Está bueno, bastante nuevo, tiene imágenes, información bastante novedosa. Bueno, ¿qué vamos a querer realizar el día de hoy? Podemos tratar de ver cómo es la estritura de los riñones, cómo es la estroma, cómo es su paréntima, cómo está constituida en los símbolos unimíferos, qué es la nefrona. Vamos a comprender, tratar de entender un poco la relación de la estritura y la función, acuérdense que la forma siempre va de la mano, de la función, y es interesante que para toda la participación básica ustedes se situen en dónde estamos trabajando, qué es lo que estamos tratando de aprender. Vamos a ver cómo se organizan las protecciones tisulares, celular, cómo están caracterizados cada uno de estos sectores desde el punto de vista intracelular, en relación con la circulación y a nivel de los tubulos renales. Bien, entonces, una cosa más, es que dijimos que íbamos a revisar el aparato urinario y hoy dijimos que vamos a revisar básicamente la parte de riñón, toda la parte de conductos que llevan el líquido que va a ser secretado por estos riñones, o sea, los ureteres, la vejiga urinaria y la uretra. Uno, la van a revisar ustedes. Dos, vamos a revisar, vamos a subir un material en la web para que ustedes tengan acceso a la información. Es muy sencillo, entonces, y como este tema es muy largo, vamos a dejarlo para que ustedes lo realicen. Entonces, entren a la página y van a tener subido material, si no, hoy a partir de lunes, en donde pueden consultar este otro tema. Entonces, nosotros vamos a dedicar al riñón, que como ustedes ven, en este seguimiento que habíamos puesto, obviamente lo que estamos considerando es el hecho de que tenemos un órgano que va a formar justamente la orina, que va a ser trasladada desde el órgano hasta la sanidad a nivel de la uretra. Ok, entonces, si vamos a hablar del riñón, acá podemos ver en este esquema varias cosas. Uno, que se trata de estructuras pareadas, que están muy bien irrigadas, están recibiendo irrigación directamente a partir de la aorta, después viene la arteria renal, vean que están muy bien irrigados, están en contacto estrecho con las glándulas suprarrenales, de las que hablamos, y, como dijimos, son pareados. ¿Qué más podemos saber acerca de este órgano que nos interese? Bueno, como dijimos, es un órgano que, ya la palabra que nos está diciendo, está encargado de justamente la eliminación de una serie de elementos que salen del organismo a través de la orina, la orina que como un elemento de clínica médica es muy importante, ¿por qué? Porque a pesar de que está formada solamente por agua y por algunas sales y pigmentos, como está acá sintetizado en este cuadro, es interesante porque a través de su estudio, a través de su volumen, de su color, de los componentes que la están, que podemos encontrar en ella, nos puede hablar justamente de cómo está trabajando nuestro organismo. Y no solamente del riñón como elemento de secreción, sino que vamos a ver que el riñón tiene muchas otras funciones. Entonces, por lo tanto, este riñón que tenemos acá, básicamente formado por agua, nos va a hablar justamente de cómo está actuando este órgano. Este órgano, entonces, vean ustedes que tienen muchas funciones. La depuración plasmática, es decir, la expresión de productos metabólicos de desecho, la expresión de sustancias ingeridas. Pero además, a través de esta depuración plasmática, también va a regular el contenido de agua y de los electrolitos sanguíneos. Es decir, va a poder modificar, va a poder regular la osomolaridad y el volumen plasmático que hay en el individuo. Va a regular el equilibrio ácido básico de todas las células y además actúa como un órgano que tiene funciones endócrinas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es capaz de secretar dos hormonas muy importantes, que son la redina y la eritrofoyotina, y que además participa en la activación de la vitamina E. Entonces, ¿cómo es que este órgano puede realizar todas estas funciones? Bueno, para ello, vamos a ver que tiene una unidad funcional que se llama la nefrona. Y se las presento acá. Esta nefrona, hay alrededor de dos millones de nefronas por riñón. Y observen ustedes, está conformada acá, en este esquema, por un elemento de tipo vascular que vamos a estudiar, que está asociada a toda una articuladura que, como ustedes pueden observar, tiene diferentes sectores, sectores que pueden ser convolutos, que pueden ser rectos, que pueden ser descendentes, ascendentes, que pueden asociarse con otra unidad mucho más grande que recibe todo lo que está circulando por esta tubuladura y que conforma lo que es el tubulo conector. Entonces, esta unidad funcional en la que vamos a definir desde donde se encuentra esta estructura capilar hasta antes de encontrarse con el tubulo conector recibe el nombre de nefrona. Y se asocia, entonces con tubulos colectores que ven ustedes que cada vez se van haciendo más grandes. Además, esta unidad, que está acá y aviciada, ven ustedes que siempre está en mucho contacto con vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que esta unidad, en dónde está en el riñón, cómo está formada, por qué tiene todas estas vueltas, qué significa en lo que vamos a tratar de conocer? Y entonces vamos a empezar, vean ustedes, de esa nefrona a esto que nosotros conocemos, este riñón, como dijimos, un órgano pariado, que tiene la forma de un poroto, con una concavidad y una convexidad, con una parte central del lado, de este sector, vean ustedes, se dice que mide más o menos entre 10 y 12 centímetros de largo, por 5 y 6 de ancho, y 3 y 4 de profundidad. Como ustedes observan, es una estructura que tiene un color rojizo, ¿no? Que realmente se está hablando de la gran aporte sanguíneo que está recibiendo. Además, si nosotros vamos hacia el sector, este sector que se ve más claro, vamos a ver que a lo que se está refiriendo es que dijimos que el riñón se encontraba en estrecha relación ¿con qué? con las vías urinarias, es decir, que todo este riñón que se invocaba ¿en dónde? En el ureter que finalmente se combinaba con la vejiga y la uretra para la excreción de los productos que están atravesando todas esas unidades funcionales de las que vamos a hablar. Observen ustedes, entonces, que por este sector, por este lugar que se llama el hirio del órgano, porque no solamente están apareciendo por ahí o están pasando por ahí las vías urinarias, sino que también vamos a encontrar gran cantidad de tejido al pozo, vamos a encontrar la entrada de las arterias y de los nervios, entonces, vamos a conformar este sector que se llama el seno renal. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, tenemos un hirio con entrada, vamos a regresar a esta, a ver si podemos ir acá, acá, ¿observan? Entonces, tenemos el órgano, esta sería la parte del hirio, y vean que por el hirio están entrando las arterias, las venas, y salen los conductos asociados con la parte del hirio. ¿Ok? Entonces, dentro del hirio entonces vamos a encontrar este sector que se denomina el seno renal, que como ustedes ven es como un gran embudo, este embudo grande con esta gran boca se subdivide en otros más pequeños, de tal manera que podemos encontrar algo que se denomina el cálice mayor y todos estos serían los cálices menores. ¿Ok? Conformando entonces la parte de las vías urinarias. ¿Sí? Ok. Que van a llegar hasta la rígica urinaria como está acá en mi cerebro. Pero regresemos a nuestro riñón. Nuestro riñón desde el punto de vista entonces hablamos de estas vías que vamos a dejar de lado y nos vamos a concentrar básicamente en cómo es que estaría el riñón. Cuando nosotros vemos el riñón observan que vemos un sector más oscuro inicial que lo que nos está hablando es que el riñón posee una cápsula una cápsula muy bien definida. Esa cápsula vean ustedes si nosotros hacemos un corte encontramos que está representada por este sector grueso que se encuentra acá. Acá vemos tejido adiposo y tejido conjuntivo pero vemos este sector de la cápsula es una cápsula gruesa como ustedes están viendo que cuando lo vemos a mayor aumento la vamos a encontrar expresada en dos capas. una capa externa la más superficial y una capa interna que está en ese contacto justamente con el tejido que vamos a estudiar posteriormente. Esa capa externa está básicamente conformada por tejido conjuntivo denso y también vamos a encontrar gran cantidad de fibras de colágeno y muchos fibroblastis como en todo tejido conjuntivo mientras que la capa interna además de que tiene las fibras de colágeno tiene la presencia de miofibroblastis ¿ustedes se acuerdan de los miofibroblastis? Eran fibroblastis que tenían características de células musculares entonces por lo tanto tenían poder de contracción es decir que se dice que la cápsula tiene una función contractil que va a permitir y que va a ayudar y que va a resistir cambios de volumen y presión que se pueden dar a nivel del órgano. Observen ustedes además entonces estas fibras colágenas como el tejido conjuntivo son un tejido conjuntivo denso regular ¿no? como lo habíamos estudiado y además observamos que muchas de las fibras de tipo colágeno se encuentran dentro del órgano formando el tejido conjuntivo intersticial ¿no? acá marcado por azul. Acuérdense que todas las diapositivas que ustedes ven acá pueden entrar al Atlas que está puesto en la página de IVA para que ustedes puedan recorrer el órgano en diferentes niveles ¿ok? Entonces esta es una fotografía de ese lugar y entonces van a poder entonces apreciar cómo se distribuye el tejido conjuntivo intersticial y cómo está formada la crucia. Bien entonces el estroma como ustedes ven entonces está compuesto por esa cápsula renal y por el tejido conjuntivo que entra al intersticio del órgano. Si nosotros ahora sacamos justamente esa cápsula vamos a encontrar este interior ¿no? Partimos en dos con la mitad al órgano y entramos y lo que podemos observar primero que nada es justamente la parte del impudo este que va a tener asociación con todas las vías urinarias el seno renal que recuerden que les dije también había mucho tejido aliposo el color amarillo así también lo está definiendo y observen ustedes después tenemos un parénquima que lo vemos aquí todo compacto y en el que podemos distinguir varios sectores observen ustedes que tenemos este sector que es diferente de estas otras estructuras que tenemos aquí de tal manera que a nivel del parénquima podemos hablar de dos sectores de la presencia de la corteza y de la presencia de la memoria ¿ok? otra cosa interesante que podemos observar y que vamos a ver en el siguiente esquema pero antes de pasar vamos a decir que la corteza es recibe una gran cantidad de irrigación y 90 95% de la sangre del órgano se va a encontrar a nivel de estos sectores si ustedes observan además no volvemos nuevamente a utilizar un esquema para poder identificar bien esos sectores de los que acabamos de hablar acá tenemos nuevamente el seno medular del hirio del órgano con la parte renal la parte que va hacia el sistema de conducción de la orina el tejido aliposo del cual habíamos hablado y observen entonces dijimos tenemos la cápsula y después la parte de la corteza ¿no? y la parte de la medula además vean bien la parte medular está formada por estas estructuras que si ustedes observan tienen una base ancha y un ápice más delgado que da justamente hacia los cálices menores por esta formación reciben el nombre de pirámides regionales porque realmente parecen pirámides ¿no es cierto? con una base hacia la corteza y la punta de la pirámide hacia la parte de los lugares en donde se va a empezar a recoger la orina el cálides menor y el cálides mayor ¿ok? estas pirámides renales entonces son los que están conformando la parte medular acá si viéramos dos una dos tres cuatro cinco seis pirámides renales otra cosa más que podemos observar es que observen cómo la parte de la corteza se internaliza entre esas pirámides y las separa a estos sectores que separan a las pirámides renales se les conoce por el nombre de columnas renales ¿ok? de tal manera que además nosotros podemos encontrar si estamos estudiando la parte de la corteza o la parte de la medular y conformamos lo que se conoce por el nombre del lóbulo renal ¿ok? entonces de tal manera que este órgano estaría conformado por seis lóbulos renal en el humano se encuentran entre de seis a doce acá están representados seis y preparados como los que ustedes van a ver frecuentemente en el laboratorio provienen de animales de ruedores y no están formados por un único lóbulo entonces mientras que la rata y el ratón tienen unilobular el hombre tiene algo que se llama riñón multilobular porque vemos estas pirámides rodeadas por las tejido de la corteja pero tenemos todavía aún más observen ustedes que en esta región de la pirámide renal se puede observar muy bien estos rayos estos sectores estas líneas ¿las ven? que además se continúan no solamente al nivel de la medula sino que pasan hasta la corteza estos sectores reciben el nombre de rayos medulares estos rayos medulares cuando se estudian en asociación justamente con el paréntema cortical adyacente cada uno de estos sectores se le denomina lóbulo renal ¿queda claro? sí ¿está claro los rayos medulares? ok entonces si yo por ejemplo considero este rayo medular que va desde la médula hasta la corteza ¿lo sigues? ok y lo estudio junto con el paréntema que se encuentra al nivel de la corteza y que lo está rodeando que mejor a esto se le llama lóbulo renal ¿queda claro? ¿sí? ¿sí o no? sí ok bien entonces vamos adicionando nombres tenemos corteza médula pirámide renal columna renal lóbulo renal lóbulillo renal ¿ok? rayos medulares ¿estamos? bien vean que eso mismo este mismo esquema que acabamos de ver está acá representado tenemos nuevamente a la corteza podemos diferenciar la corteza de la médula en la médula vemos a las pirámides renales esto conformaría un lóbulo renal ¿no? y acá se ven menos pero se llegan a ver vean ustedes los rayos medulares que en combinación con el trígido formarían el lóbulo y el lóbulo además observa ustedes en esta fotografía como vemos perfectamente el sector en el cual se encuentra gran cantidad de grasa el seno medular y como cada una de estas clavias se encuentra en fecha asociación con el sector papilar que va a iniciar justamente todo la sanidad va a llevar toda la orina que se va a generar en este centro ¿ok? bien pero ¿en dónde están nuestros sectores funcionales? acá todavía no vemos nada de la defrona ¿no es cierto? dijimos que había una unidad funcional que era la defrona ¿dónde está? esta esta defrona no la hemos visto hemos visto corteza hemos visto médula pero no encontramos lo que queremos ver bueno ¿entra la corteza y la médula además? que estaba caracterizado por la presencia de un sector vascular aunado a una tubuladura que se conectaba con un tubulo colector bien todo este aparataje es decir de la nefrona con los tubulos colectores que cada vez se van haciendo más grandes y que van llegando al nivel de la papila perciben el nombre de tubos uriníferos no se maten por favor ¿sí? tubos uriníferos ¿dónde están? ¿cómo los vemos? bueno acá están primero que nada vamos a reconocer en este esquema tenemos la parte de la corteza la parte de la médula a nivel de la médula vimos la pirámide ¿no es cierto? entonces observen ustedes cómo se distribuyen esos tubos tubos uriníferos de los que hemos hablado tenemos tenemos el sector de la nefrona que se acompaña con un tubo o lector que va a terminar a nivel de la papila rena ¿ok? varias cosas podemos aprender además de este esquema observen ustedes que la distribución de estos sectores de estas nefronas además no es igual ¿por qué? porque a nivel de la corteza siempre vamos a encontrar a estos ovillos capilares que se encuentran